America's Next Top Model formó parte de esta programación 2000era con un formato de reality show que si bien hoy en día no envejeció de la mejor manera, creo que para muchos fue el despertar de nuestra fascinación por el mundo de la moda. Y como con todo programa 2000ero, yo siempre he dicho que creo que la razón del éxito de estos mismos programas era que no existían las redes sociales como hoy en día y esta idea de que aparte de que nos presentaban un mundo de moda, de glamour, también conocíamos la privacidad, la intimidad de los participantes, de alguna manera nos cautivaba o nos tenía como espectadores en la televisión. Creado y conducido por la modelo Tyra Banks, tuvo su primera emisión en mayo del 2003, haciendo un total de 24 ciclos, que serían temporadas, que terminarían en el año 2018. Este programa rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural porque nos mostraba el detrás de cámaras y el glamour que había detrás del mundo del modelaje, ofreciendo premios, contratos, campañas. Pero como en toda historia de éxito, siempre va a haber sombras y controversias que empañan a la brillantez del show y de sus participantes. Hablando entonces de una Tyra cruel y tirana, problemas de parte de las participantes con el abuso de sustancias, problemas con la ley, que la producción tapaba situaciones de acoso e incluso un reto de blackface, son parte de los escándalos que fueron el motor, un muy mal motor, de America's Next Top Model. Es por eso que hoy vamos a ver el lado oscuro de America's Next Top Model. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas si es que te gusta este tipo de contenido, de arte, de moda y sobre todo de cultura pop. Y que si te gusta este video, puedes dejar un me gusta y un comentario que para mí serían de mucha utilidad para poder ser generando este tipo de videos para ti. Me fui, me fui durante 6, casi 7 años de este canal por distintas situaciones, distintos problemas, pero me fui para volver con todo. También he de decir que tengo más contenido en TikTok, que es donde sí he estado más activo estos últimos años, así que si también me quieres seguir por allá, yo te dejo todas mis redes sociales. Pero ahora sí, vamos a comenzar. Una de las controversias que más se repetían en este programa siempre fue el defender estándares de belleza poco realistas, que incluso llegaban a ser dañinos y producían un impacto psicológico en las participantes. Y es que Taira muchas veces autoproclamó como una persona que apoyaba la diversidad corporal, pero tal pareciera que sus acciones hablaban mucho más que sus palabras. Y es que si aún estos ejemplos no te parecen lo suficientemente graves, no hay que olvidar que alguna vez Taira mencionó la frase de Estamos en la industria de la moda, si no encajas en la ropa, no sirves. Y es que precisamente Taira defendía tanto esta diversidad de cuerpos que parecía más bien que aceptaba estas características en su programa para explotarlas y para hacer rating de ellas. Y hablando ya de esto y yendo de la mano, también pareciera que gracias a su poder como protagonista principal del programa, muchas veces podía pasársele la mano al hacer una crítica entre paréntesis constructiva. Pero por otro lado no es secreto alguno que Taira, más allá de parecernos admirable, si la analizamos un poco el día de hoy, podemos verla como una tirana bastante grosera con sus participantes. No sabemos si fue el mismo drama y picantes que cualquier reality show necesitaba, o si simplemente Taira era así por dentro y fuera del set, ya será una pregunta que dejaremos al aire. Uno de estos ejemplos fue con Tiffany Richardson que ya estaba siendo eliminada de la competencia junto con otra de sus compañeras y ella trató de contener el llanto y de evitar hacer así una escena y Taira simplemente le gritó. Como parte de esto todavía no he podido corroborar bien la información, está en un veremos. Hay muchas fuentes que dicen que hubo una parte que la misma producción cortó, donde Taira le decía a Tiffany que ahora podía irse a casa a dormirse en un colchoncito sucio con su bebé. Todo este tipo de escándalos no solo afectaron a la reputación del programa, sino también tuvieron un impacto significativo en la vida de las participantes. Una de ellas era Angela Preston, quien al entrar al programa, estos explotaron la historia de su vida básicamente, pues ella les confió la historia de que joven había perdido un bebé, que había sido abusada. Y el reality, a sabiendas de cómo era la industria, en ese entonces explotó esta situación y al salir Angela del programa, decía que ya ninguna empresa quería colaborar con ella justamente por la historia de su pasado. Obviamente Angela los demandó. Y es que para esto no era la única ocasión en la que el programa utilizaba estas situaciones para crear rating, tal como lo fue cuando durante una grabación, una de las participantes se entera que su mejor amiga había muerto. En esa misma semana, el desafío semanal fue acerca de la muerte. El descenso y la caída final de America's Next Top Model llegó en 2018, con su última emisión. Y es que el cambio de jurado que ya había habido, o sea, ya no teníamos a los jueces que nosotros ya conocíamos, íconos y ya la obvia gloria de las redes sociales, pues las modelos ya no necesitaban exponerse a este supuesto apoyo que el programa les daba, porque muchas veces ellas ya eran descubiertas por medio de sus redes sociales. No cabe duda que America's Next Top Model ofrecía la entrada a un mundo lleno de glamour, contratos, experiencias, pero ciertamente en las letras pequeñas del contrato tal vez no venía el precio a pagar. Uno muy, muy, muy caro. Pero Tyra en realidad era una tirana o una villana de una historia mal contada. ¿Crees que el mundo de la moda actualmente sigue siendo igual? A mí me gustaría saber tú qué piensas. Déjamelo saber en comentarios. Si este video te ha gustado, puedes ayudarme con un me gusta, puedes suscribirte y así yo sabré que tengo que subir contenido. Te dejo en la cajita de comentarios mis redes sociales. Y recuerda que la moda, a pesar de ser moda, tiene historia. Gracias. Gracias. Gracias.